Lo ideal es que se permita que ellos manejen la situación. Un brote de fiebre porcina en la zona fronteriza ha llamado la preocupación de los ciudadanos, quienes desde ya han expresado que dejarán de consumir carne de cerdo por temor a contagiarse con la enfermedad. Pero el presidente de la Cámara de Diputados asegura que ese virus no representa peligro para los consumidores. Pueda ser manejado adecuadamente y que nuestros sectores productivos, conjuntamente con las autoridades, puedan manejar la situación. Y lo más importante que tiene el problema es que esta enfermedad no afecta al ser humano que consuma la carne de cerdo en un momento en que se le deteste o si tuviera la fiebre porcina. Sin embargo, productores en Montecristi pidieron a las autoridades ir en su auxilio tras la muerte de cientos de cerdos por la fiebre porcina. Hay que permitir que ellos hagan su trabajo y tracen la línea a seguir, porque a diferencia del país que éramos en los años 70 y pico, que se dio una crisis de esta naturaleza, y hubo que tomar una medida extrema, ahora está comprobado, de acuerdo a lo que han dicho los entendidos en la materia, que con el simple cerco sanitario se puede resolver esta situación. Pacheco señaló que hay que dejar que sean los técnicos del Ministerio de Agricultura y de la Dirección General de Ganadería quienes asuman la situación. Puerto Rico, Canadá y otros países advirtieron a las personas que viajen al país evitar la compra de alimentos de cerdo y las visitas a granjas, luego de que se confirmara el brote de peste porcina africana en varias regiones dominicanas. Ana Luisa Pequero, RNN.